Inflación y retraso cambiario, ¿cómo está impactando todo esto en la ganadería? Es la pregunta que le hicimos a Andrés Costamaña. Lo que vemos pasar el primer trimestre del año, cerrado marzo, es que le está costando a los precios del ganado en pie, logró los valores de diciembre. Estuvieron muy cerca durante el mes de marzo, pero luego se cayeron. Bien, esto básicamente nos está mostrando que el consumo interno tiene una escasa capacidad con el salario de validar aumentos de precios, pero los mismos se vienen sosteniendo. La gran dificultad es que está teniendo 50% de inflación en pesos, 42% de inflación en dólares, con lo cual el negocio empieza a perder contra los costos. Y esto es algo que vamos a ver que se va a profundizar cada vez más y eso va a impactar directamente al nivel productivo y al nivel tecnológico que se aplique durante los próximos meses. O sea que hablar de buenos precios en dólares en términos históricos no es suficiente en este contexto económico. Yo diría que hablar de buenos precios en dólares es mal de muchos consuelos de tontos, porque esta es una primera dificultad que vamos a tener. Estar caros en dólares va a hacer que estemos permeables en importaciones. Estar caros en dólares va a hacer que la exportación argentina tenga menos capacidad de pago y menos tracking a la hora de, en estos momentos, que tenemos un consumidor argentino que tiene salario licuado y que necesitamos que la exportación sea la salida. Si somos caros en dólares, realmente la ecuación va a ser muy mala y los precios, como vemos la tendencia de precios de baque, precios novillos, han desahindido en el último mes. Con lo cual no hay ninguna ganancia para el productor argentino, para la industria argentina de tener altos precios en dólares. Por lo tanto, insisto, es un consuelo de tontos hablar de precios en dólares en la ganadería argentina. ¡Gracias!